¡Suscríbete! No, absolutamente falso, no tengo un millón de dólares, no apostaría un millón de dólares y no me he ganado nunca un millón de dólares en la ruleta. Ahora, ¿de qué se trata esta apuesta? Es una apuesta que tengo con unos amigos acerca del Bitcoin. La primera vez que yo hablé de Bitcoin fue en 2016, cuando el Bitcoin costaba 450, 430 dólares, algo así. Y hoy vale 45 mil dólares, es decir, la apuesta es, con mis amigos, es que el Bitcoin va a llegar al millón de dólares. Pero los pongo en contexto. En aquella ocasión, en 2016, cuando el Bitcoin costaba 450 dólares, un amigo mío compró uno, otros dos se juntaron, entre los dos compraron uno, otro compró 5 Bitcoins. Vamos a hablar de este que compró los 5 Bitcoins, que hace poquito vendió dos cuando el Bitcoin estaba en 30 mil dólares, vendió dos Bitcoins, o sea, vendió 60 mil dólares, obtuvo casi casi un millón 200 mil pesos por sus Bitcoins. Liquidó su casa, tenía una deuda ahí pequeña, la liquidó, vendió su carro y se compró un carro nuevo. No se compró un Ferrari, pero se compró un carro nuevo y liquidó su casa. Y todavía se quedó con 3 Bitcoins. El hecho es que, antier, ayer, Elon Musk compró o invirtió 1.5 billones de dólares en Bitcoins. Y eso hizo que el Bitcoin pasara de ya 28 mil, 29 mil dólares a 45 mil dólares. Entonces, pues la apuesta que va hacia el millón de dólares, pues puede ser cierta. Ahora, si hoy mi amigo que tiene 3 Bitcoins ya no los vende, ya se queda ahí, puede que llegue a tener 3 millones de dólares en 4 o en 5 años. Pero todo es especulación, todo es una burbuja, todo puede subir, todo puede bajar, todo puede pasar. Ahora, si tú quieres jugar a esto, porque no es otra cosa más que un juego, es especulación. Y, por ejemplo, si tú le metes 500 dólares hoy, pues puedes comprar, lo tengo aquí anotado, 0.01023. Eso es lo que puedes comprar de Bitcoin. ¿Es muy poquito? Pues sí, pero también son 500 dólares. Si los dejas ahí y el Bitcoin llega al millón de dólares, pues te vas a ganar una buena lana, porque entonces tus 0.023 de Bitcoin van a costar 10 mil 230 dólares. ¿Te haces millonario? Por supuesto que no, no te haces millonario, te ganas una lanita. Ahora, a lo que voy es que el tema de la inversión y el tema de la especulación en todo, pero más en criptomonedas, es una burbuja. Puede detonar en cualquier momento y esos 500 dólares los puedes nunca volverlos a ver o simplemente convertirlos en 10 mil dólares. Todo puede pasar. El chiste está también en ver dónde los vas a comprar, porque hay miles de aplicaciones y miles de páginas que te engañan y no te venden nada. Entonces, pues busquen a alguien que los asesore o acérquense con alguien que ya esté en esto y que no los vaya a robar. Yo no les puedo decir nada porque al rato me van a decir, es que tú me dijiste que hiciera esto y los perdí. No, yo nada más les estoy platicando porque me han preguntado mucho acerca de la apuesta al millón de dólares y eso es. Es una apuesta que yo tengo con unos amigos que el Bitcoin puede llegar o no al millón de dólares. Si yo tengo uno, dos o tres Bitcoins o medio Bitcoin, pues es algo que tampoco es necesario revelarlo. Simplemente, pues vamos a ver qué pasa con el Bitcoin. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!